Se están cayendo las hojas del duraznero, por ellas se va cayendo mi corazón. Voy a juntar esas hojas para sembrarlas, como he sembrado mi vida en cada canción. Si la tristeza es la muerte que se avecina, con la sonrisa de un niño llora una flor. Y el relicho de un caballo y un viento manso, escudos serán que tengan vida y amor. Le daré lo trato fiero a mi duraznero, mi compañero, luego y espero que venga enero a curármelo. Le daré lo trato fiero a mi compañero, luego y espero que venga enero a curármelo. Un hombre solo en la vida no vale nada. Yo siempre viví en San Pedro en soledad, debajo del duraznero todas las tardes. Y yo siempre viví en San Pedro en soledad, debajo del duraznero todas las tardes. Y yo siempre viví en San Pedro en soledad, debajo del duraznero todas las tardes. Y yo siempre viví en San Pedro en soledad, debajo del duraznero todas las tardes. Y yo siempre viví en San Pedro en soledad, debajo del duraznero me oiga a Matías cantar. Y yo siempre viví en San Pedro en soledad, debajo del duraznero todas las tardes. Y yo siempre viví en San Pedro en soledad, debajo del duraznero todas las tardes. ¡Gracias!